Amigos, nuevo video junto con... El Turulo El Turulo, conocido como El Turulo ¿Siguen viviendo fotos? ¿Saludos en videos? Sí No, no podes saludarlo No, no podes saludarlo En mi canal yo saludo a mis fans Si vos querés saludar a tus fans Más adelante ¿Cuántos likes te gustaría que den Para que vos te armes un canal? Si este video es muy apoyado Y ustedes quieren que me crea un canal Y explotan los comentarios Explotan de suscriptores Y explotan de likes Pará, pará Hablando, hablando de... ¡Ey! 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 Ahí, arriba, arriba, arriba Voy a pedir una cifra Pero quiero que se suscriban, activen la campanita Y que explote el botón de likes Para que yo me crea un canal de YouTube 120.000 likes No, pará, no ¿Es mucho? Se fue a la bosta Con 15.000 likes volvemos a grabar Y el turulo Más adelante Vamos a ver qué hacemos ¿Te parece bien? Che ¿Qué es esto? ¿Qué es? Dicelo Un corazón No, es como le quedó el culo a los de Lanús ¡No! ¡Me fui a la mierda, boludo! ¡No! Mucha gente Mucha gente Preguntó ¿Dónde está el turulo después de la rota? Te cabió Escuchame Vanco a morir a toda la gente de Banfield Que dejó comentarios En un video que nada que ver Los vanco a morir Amigos A morir con los likes y suscripciones Son gratuitos Hoy vamos a tener una adivina Adivinas selecciones De esta nueva temporada Está comenzando la clasificación en la Eurocopa Está jugándose Se viene la Copa América Nueva Que se va a jugar entre Argentina Y Colombia Y además Se vienen las eliminatorias del Mundial de Qatar Las selecciones empiezan a cambiar Y esto que van a ver acá Empieza a cambiar ¿Se entiende? Perfecto Perfecto Arrancamos con la primer selección Hermano Primer selección A ver No sé Digo Pensala Madurala No voy a responder Porque cuando respondo Me dicen No me voy a meter Una pista No, no, no Vos podés preguntar Yo te puedo decir Si no Dale A ver No me podés decir Está el selección No, ya Tipo ¿Es europea? ¿Es americana? ¿Es europea? Porque estoy viendo Mucho equipo De Europa Si, es europea Si Entre dos España Por lo que veo Que es mucho español ¿Cuál sería español? Acá ¿Qué jugador de ahí Decís Ese sería tal? El arquero Jepa Bien ¿Qué más? Ramos El central Sí O Varane Sí No, no Chicos Producción ¿De qué se ríe este pibes? Turulo ¿Quién Es la selección? ¿Cuál es la selección Que estamos viendo ahí? Voy a decir una Porque No sé Es pan ¿Confirmado? Por el delantero Me fío Por los defensores Y eso Cuando vos quieras Apretá Crack Turulo Rey En el último video Me volvieron loco Que dijimos Dije un montón de veces Dale Rey Rey Chicos Estábamos recagados Si no vieron El último capítulo De modo carrera Jugamos juntos Una definición Por penales En la dificultad Más picante Y Veanlo Fijate en los últimos videos De las miniaturas Te vas a dar cuenta Bien Rey Bien A ver acá Rey A palala A pita Pun Complica Puse alguna fase Algunas normales Mejor dicho Chile Me di cuenta Si Nada más Por ver El arquero Y el medio Ya te das cuenta Que es ¿Ya te das cuenta? Sí Te odio A ver A ver A ver Tranquilo Tranquilo Tranquilito Escuchame una cosa Escuchame una cosa Pará Ey Ey Ojo Estoy pensando en algunos En algunos países Bien Mirá el pipi wine arriba De nueve Es el pipa Es el pipa Me suenan mucho Me suenan mucho Muchas selecciones Sí Pero una Para mí Me pega fuerte Y decime Por qué te pega fuerte Nombrame Uno o dos jugadores Que me digas Para mí Tal es tal Tal es tal Por delantero centro Ronaldo Por cuadrado Ronaldo Cuadrado Tenés razón Colombia Portugal ¿Seguro? Sí Portugal Nombrame algún otro jugador de ahí Budes ¿Cómo? Budes Budes ¿Owedes? Budes No sé ¿Cómo se llaman? Bien Otro Silua Semedo Estás muy canchero Estás muy canchero De verdad Estás muy canchero rey Esta era fácil Esta no La que viene No tanto rey Apala la rey Aca Apala la rey Aca A ver si estás tan canchero Se te borró la sonrisa Es europeo ¿Sabés que en esta Todavía no te voy a ayudar? No te voy a ayudar Veo un equipo Veo un equipo Muy conocido Sí Lo que más Fueron otra idea ¿El conocido cuál sería? El Este El de Larsen El de Larsen Me suena a Yaka No sé ¿Cómo se pronuncia? ¿Yaka? Yaka Yaka El de Larsen Ah Sí Podría ser Podría ser Voy a decir Porque no sé No sé Suiza Mirá que No sé No sé No pero pues O sea Para mí Es muy arriesgado Dale No importa Total Puedes mirar Una corona Acá tachada Me mata Me mata cuando te pones enganchero Me mata cuando te pones enganchero O sea Por un jugador De mierda Lo devolvés O sea Te das cuenta A todos los demás Sí Igual Rodríguez ahí Un poco ayudaba 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 Los demás Dios Acá el turulo Mama Acá el turulo Me parece No solamente El turulo Vos también Vos Que tenés la mano En el topi También Ay 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 A ver Espera A ver Espera Sí Te escucho A ver Esto es de Esta selección Es de África Sabés que no me acuerdo Ah No No A ver No 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 Yo te quisiera contestar Bueno Costa de Marfil ¿Sabés por qué le digo? Pues no Vos así eran Y me la banco Si no es No Espera Podés cambiar Podés cambiar No En serio No Costa de Marfil No 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 Podés cambiar ¿Quién sería? Nombraba algún jugador De Costa de Marfil Acá El MCO ¿Quién? Güelle Güelle Es MCO Ay Estoy entrando Ay Estoy entrando Pregunto Pregunto Güelle ¿Sigues jugando en el Everton? No Me gusta que mame el turulo 5 4 3 2 1 OJIMEN Yo la verdad Turulo Te soy sincero Yo hubiese pifiado Hubiese pifiado No, no Cuando lo armé Al único que podría haber sospechado Es de OJIMEN Porque delantero Fue un SBC hype En FIFA Pero te soy sincero Te soy sincero Ni me hubiese acordado OJIMEN Ay Ay ¿Y esto? Yo no lo sé Acá No Complicado este Tengan en cuenta Que lo largo del video Muchas de estas selecciones Están en recambio Hay jugadores que no suelen ser Muy habituales Hay renovación Entonces muchas veces Te podés ir sintiendo Como un poquito Perdido Claro Acá Sí El señor todopoderoso Claro Me quise hacer confundir Ah, no está Messi Ay, ¿dónde está Messi? Es por donde juega Los juguetos Que creo que es Ibala Porque en este Coso no está Yo voy a decir Que es Argentina ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pará, pará ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Argentina? Si, si Boludo Si Sonaldo Es de Corea Boludo El enganche ¿Lo Chelsea no existe? ¿Qué? Lo Chelsea ¿Lo qué? Lo Chelsea No, no Me rompe los huevos A mí A mí A mí A mí los cancheros Yo pensé que este Martínez Era ¿Cómo se llama? Magallán Magallán En la selección Dale No, no, no Yo sé Encima estaba El de River Ahí de 4 Montiel Y te puse a Foyt Porque vi que Foyt Había estado en los últimos equipos Pero me cagaste Hermano A ver, a ver, a ver Creo, creo, creo Creo que el que viene Es el último Atención Amigos Ya saben A morir Con los likes A morir Con las suscripciones A morir Con el modo carrera Si te gusta el modo carrera Estamos subiendo una serie Muy buena Muy apoyada Muy vista Que me gustaría que la veas Que la veas Porque Está picante Es picante Papáralá Y esto Este yo no lo sé Es de América Este yo no lo sé Es de América Este yo no lo sé Es de América ¿Qué me grita? ¡Ey, ey, ey! ¡Es de América! No me acuerdo Es de América Buscáralo Buscáralo, ey Que me está haciendo trampa Es del mundo No le muevo Y si la invoca Me calienta México Razoná lo que decís Turulón Nombrame mexicanos acá El del Nápoles Sí, el Ozan ¿Quién más? Otro, ¿eh? Envocás otro y me voy, ¿eh? No sé, pero es eso O sea, con ese Para mí me voy México no es Pero, pero Por culo caliente No, este no lo sabía Ni más Este sí ¿Cómo no lo sabía? Peatek, Lewan Grosiki Sienliski Klitsch Kritschowiak Es re fácil, Turulo Los que sabemos de fotos Lo hubiésemos adivinado Vos porque sos un nenito Todavía no sabés Amigos Hemos terminado Hemos hecho una divina selección Quiero ir a la final De la Copa América Voy a estar En la final De la Copa Libertadores Si no me siguen en Instagram Síganme Porque voy a estar Desde Perú Compartiendo cosas De la Champions De la Copa Libertadores Y quizás Anunciando cositas Que son bombas Atómicas Ah, hay que mostrar Eh, eh, eh Pará, pará, pará Eh, contame ¿Qué es esto? No me voy del colegio De este que estoy Sí Mis amigos Me las filmaron todas Bien Gracias a todos Gracias ¿Eh? Y Mandales un beso a todos Yo también les mando un beso Gracias por el aguante Deciles algo Gracias por el aguante Chau, chau, hasta luego 15.000 likes Chau, hasta luego, chicos Nos vemos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias.